Poema dedicado a la mujer Felicidades en tu día Mujer, máxima creación de Dios La mujer en el hogar varios roles desempeña Lava, plancha, cocina, limpia, cuida a los niños y hasta raja leña Es madre, esposa, amante, enfermera, amiga y también la dueña Fiel compañera y ayuda idónea Porque sabe que a ella no la trajo la cigüeña Cuando hablamos de mujer no es sinónimo de debilidad Es sinónimo de fuerza, de amor incondicional ¡Qué barbaridad! De entrega total, sacrificio y de lucha contra la adversidad La mujer lo cree todo Y cuando Dios la hizo pensó en la eternidad La mujer sabe estirar el gasto que le da el tacaño de Clementino Toda la semana le exige atención pollo encebollado y también porcino Lava, plancha, bañate, no salgas de la casa porque hoy viene mi sobrino Se le olvidó lo que prometió en el altar cuando se casó este Saturnino Mis ojos y dinero solo serán para ti mi amor y para ninguna otra Sí pues, los primeros días de casados hasta traías pan en torta Con el tiempo el amor se fue apagando por tu mecha corta El amor se debe regar día a día como el corazón riega la aorta Levanta de la mesa tu plato hombre y llévalo a la pila Pablito Y de vez en cuando sería bueno que le cocinara su plato favorito La comprensión y el perdón es necesario para poder llegar a viejito Y juntos poder decir con alegría a nosotros no nos separó el diablito Destruir a la familia quiere el diablo y a los matrimonios separar Con algunos lo está logrando fácil porque no quieren perdonar Se les ha olvidado que Jesús dijo que a los enemigos hay que amar Y que hasta 70 veces 7 la ofensa debes dejar pasar Con él envidia el diablo no tuvo cuando Dios al hombre creó Pero cuando a la mujer Dios hizo más bella y él la observó El certamen de belleza todo y su plan se lo estropeó Y por eso la trae contra ti mujer aunque siempre te engañó Pero Dios te ama mujer y te acepta con tus virtudes y cualidades Tu creador te dice he depositado dentro de ti tesoros especiales Mi hija eres tú, pagué un alto precio por ti Sal ya de los sequedales Por medio de ti traigo al mundo mi más grande siervos y siervas sin iguales Abigail su nombre y Naval su marido que con ella era dura día a día El gozo de mi padre, el significado de su nombre Pero triste ella vivía Porque el tacaño de su marido solo le daba tres para la tortilla Y porque este hombre de afecto, cariño, ternura y amor Nada sabía Al ver Dios la fe, obediencia y fidelidad de aquella hermosa mujer Reunió a sus ángeles y a todos les dijo Algo tenemos que hacer Que aunque no contaron conmigo con la boda que querían tejer Quitémosle a Naval Porque yo la crie para ser feliz y para vencer El esposo que nunca has tenido o solo de nombre has sido Porque todo el tiempo sus derechos te ha reclamado al oído Mi amor incondicional para ti, mi princesa siempre he tenido En mis pensamientos siempre estás y no te he dejado en el olvido En el aire se hará la fiesta de las bodas que tengo preparada Vive pues en paz y santidad mientras regreso mi novia amada Predica y vive mi palabra, sé valiente y siempre esforzada Porque mi esposa serás por la eternidad y no por una temporada Por eso y por mucho más, cumple tu llamado y tu propósito mujer Quiero ver en ti esa determinación que hubo en mi sierva Esther Lucha por tus hijos, matrimonio, finanzas y no des tu brazo a torcer Porque en ti coloqué virtudes y grandezas que no le di a ningún otro ser Ya con esta me despido y termino estas letras que me dio el Señor Si a Dios tienes en primer lugar, Él te llenará de su cuidado y favor Cuida lo que tienes, la salvación, porque en ti he derramado mi amor Mi dulce princesa, amiga mía, mi máxima creación, mi dama de honor Que bueno es tenerte acá a mi lado Que bueno es saber que eres mi esposa La bendición que Dios en ti me ha dado Es lo más bello que yo recibí Que bueno es tenerte acá a mi lado Mi esposa fiel y mi ayuda idónea Bendito sea Dios porque Él me ha dado Felicidad, amor y comprensión Caminar contigo amor Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú en el mío Caminar contigo amor Para mí es lo más bonito Porque en tu corazón Estoy yo y tú en el mío Mujer virtuosa Mujer virtuosa Mujer virtuosa Quién la añará Como tú mi amor Como tú mi amor Sólo Dios da Engañosa es la gracia Y van a la hermosura, la mujer que teme a Dios Esa será alabada Engañosa es la gracia, y van a la hermosura La mujer que teme a Dios, esa será alabada Caminar contigo amor, para mí es lo más bonito Porque en tu corazón, estoy yo y tú en el mío Caminar contigo amor, para mí es lo más bonito Porque en tu corazón, estoy yo y tú en el mío